A lo largo de su vida, Logan ha estado involucrado en todo tipo de batallas. Cuando él está luchando, su mente se desvanece. Él solo ve rojo por todas partes. Solo puede percibir a sus músculos moviéndose a toda velocidad, a sus hojas de diamantium cortando la carne de sus enemigos. Pero de vez en cuando, algo lo regresa al mundo real. Logan cree que cuando te ves envuelto en muchas situaciones ridículas, esas situaciones terminan convirtiéndose en tu normalidad. Y a veces es difícil olvidarse de que el resto del mundo continúa existiendo. Pero aún así, las mariposas siguen buscando polen. Los panaderos siguen amasando el pan. Logan extraña ese mundo. Cada vez que se lo recuerdan, lo trae de regreso a la Tierra. Pero debido a que su atención siempre está enfocada en eventos que sacuden la mismísima realidad, Wolverine termina siendo ciego ante el mundo real. La normalidad de las personas comunes le parece algo tan distante. Luego nos dirigimos a Baltimore, a una de las oficinas de la CIA. Jeff Bannister solía ser un agente de campo. En sus inicios, él portaba su arma y tumbaba puertas. Quemaba laboratorios de drogas y subía helicópteros desde azoteas. Su vida era como una película de acción. Pero debido a que su hija se enfermó, él tuvo que buscar un trabajo que lo mantuviera cerca de casa. Un trabajo aburrido, en un escritorio. Su almuerzo es la parte más interesante de su día. Él siempre compra un burrito y camina por el parque, tratando de olvidar que trabaja para la misma organización que Dolores Ramírez, la líder del escritorio X. Aún así, Jeff le busca el lado bueno al aburrimiento. Ahora su hija tiene un seguro de salud, y el estómago de Jeff está lleno de carnitas. Además, diariamente puede conversar con esta mujer. Ella se parece tanto a su esposa que le duele. La esposa de Jeff murió hace 5 años. Ella también tuvo cáncer al igual que su hija. Normalmente ambos hablan sobre el clima, pero el día de hoy Jeff está en busca de un poco más de emoción. Jeff le menciona a la mujer que ya se ha encontrado varias veces y siempre la ve leyendo las mismas revistas. Él intuye que quizás trabaja en un museo o en una tienda de antigüedades. La mujer responde que no, ella trabaja en un banco. Es solo que le gustan las cosas viejas. Jeff responde que probablemente le guste él, ya que es un tipo viejo. La mujer se presenta como Lacey, y Jeff le pregunta por qué es que le gustan las cosas antiguas. Según Lacey, en este mundo donde todo va a máxima velocidad, lo antiguo le mantiene los pies en la tierra. Esto le permite enfocarse en los verdaderos momentos importantes de su vida. Lacey le pregunta a Jeff si no piensa lo mismo. Ella toma su mano, y Jeff queda paralizado. Seguidamente, Lacey regresa al trabajo, preguntándole a Jeff si quizás puede verlo mañana. Una vez que ella se retira, Jeff se percata que se ha olvidado su revista. Al día siguiente, Jeff y Logan se reúnen en su casa. Jeff le pregunta de dónde viene. Logan responde que estuvo en un tren lleno de vampiros. Luego se enfrentó a un monstruo hecho de baba, y seguidamente, un hombre con manos de bazooka le disparó. Jeff pregunta si ese tipo de aventuras son aburridas para él, y Logan responde que lo aburrido a veces está bien. Él podría desear que su vida sea mucho más aburrida. Según Jeff, él quisiera que su vida tuviera más emoción, pero luego se pone a pensar que su vida como padre es importante. Por más que se queja de su trabajo, él trata de recordar todas las cosas horribles que ha hecho antes. Él solía pintar casas, fue lavador de platos, incluso trabajó en una fábrica de plásticos. Jeff cree que Logan no comprendería eso, pero se equivoca. Wolverine ha sido leñador, ha sido cazador, minero, ha trabajado en un barco, ha trabajado en un matadero, y él podría continuar. En ese entonces tenía que trabajar todo el día para poder pagar sus hoteles. En cierta parte, Wolverine extraña esa vida, trabajar hasta que su cuerpo y mente no den más. Las palabras de Logan hacen que Jeff recuerda a un amigo de la antigüedad. Él solía preguntarle qué es lo que piensa que es más importante en la vida. La respuesta es simple, tener la capacidad de poder sentarte en tu jardín escuchando música y tomando cerveza, sin ningún tipo de preocupaciones. Jeff cree que quizás su antiguo amigo tenía razón. De repente, a Logan le llega un comunicado de bestia. Lo necesitan en Krakoa, urgente. Jeff le pide que salve al mundo en su nombre. Antes de irse, Logan conversa con la hija de Jeff. Ella está un poco decepcionada. Logan le prometió que jugarían a las sirenas. Wolverine promete hacerlo luego, pero sí tiene un regalo para ella. El dedo de un tipo llamado Wade Wilson. Logan le pide que no se preocupe, a Wade ya le creció otro. La pequeña debe mantener este dedo dentro de la refrigeradora. Este servirá como llave para Krakoa. Le permitirá cruzar a través de las puertas. Quizás del otro lado conozca amigos interesantes. Horas más tarde nos encontramos en Madripoor. Este es el puerto que se encuentra más al norte y está siendo atacado por piratas. En estas partes de Madripoor siempre ha habido problemas, pero las cosas han empeorado desde que un grupo de piratas haraki han tomado toda esta zona como su territorio. La misión de la X-Force el día de hoy es matar a todos los piratas que puedan y luego destruir su nave. Black Tom ha creado un moho que es capaz de destruirla fácilmente. Bestia envió a la X-Force porque es capaz que estos piratas haraki sea un inconveniente para las rutas de comercio de Krakoa. Bestia quiere acabar con el problema antes de que se vuelva un problema. De repente Logan pide que detengan el programa. Él no puede creer lo que Bestia está haciendo. Entonces se revela que realmente estamos en Krakoa, en la habitación de las sombras. Logan quiere tener claro lo que Bestia propone. Está enviando un escuadrón de ataque con un arma biológica en contra de unos piratas que todavía no hacen nada. Bestia responde que es mejor acabar con la hiedra mala antes de que crezca. Logan sigue pensando que Bestia está diciendo tonterías. Si los atacan, antes de que los ataquen, entonces de todas maneras los van a atacar. Bestia le pide a Logan que se ahorre el sermón y que no se atreva a darle la espalda. A Logan no le importa. Le pide que no lo vuelva a llamar. Entonces Bestia empieza a advertirle. Luego observamos a Jeff y a Logan ingresando al castillo Smithsonian. A Jeff le han llegado noticias de que en este lugar está operando la Casa de Legado, una subasta del Mercado Negro. Jeff debe admitir que le gusta volver a estar de nuevo en acción, pero Logan aún no está convencido. Él no puede creer que realmente hay una subasta en este museo. Jeff le pide que confíe en él, y luego abre una puerta secreta. Ambos descienden por las escaleras hasta llegar a lo que parece ser un auditorio. De repente, Logan percibe que no están solos, pero ya es demasiado tarde. Alguien le apunta un arma a la cabeza a Jeff. Es Lacey. Wolverine reconoce su aroma. Jeff le pregunta si realmente no es una cajera en el banco. Logan le explica que ni siquiera es una mujer. Su verdadera identidad es el mercader. Él estuvo usando hologramas para ocultar su imagen. Seguidamente, hombres del mercader ingresan y le ponen grilletes a Logan. El mercader le pregunta a Wolverine si los reconoce. Son grilletes que recolectaron de una instalación de Weapon X. Están fabricados de adamantium. Con Wolverine asegurado, el mercader le pide a sus invitados que ingresen, y les dice que esta es una noche especial. Van a probar algo que nunca han hecho antes. Normalmente, el mercader disponía de un inventario limitado, pero ahora ha decidido crear sus propios coleccionables. Él toma su revólver y le dispara a Logan. Luego le pide que ni siquiera se enoje. Si se atreve a hacer algo, van a matar a su amigo y él no va a revivir de ningún huevo. Luego, el mercader saca un cuchillo que solía pertenecerle al Masked Rider. Él le va a dar un uso peculiar. El mercader remueve la bala del cuerpo de Logan, y luego la presenta como una bala calibre .45, extraído del cuerpo de Wolverine. Este objeto de colección empezará la subasta con un precio de 10.000 dólares. Luego, el mercader vende una oreja a 20.000 dólares, y seguidamente un mechón de cuero cabelludo a 50.000 dólares. Al mismo tiempo, Jeff observa cómo están despedazando a su amigo, y esto es su culpa. El mercader pregunta qué es lo que quiere el público. Quizás la lengua o un par de dientes. En ese momento, alguien del público informa que tiene una propuesta. Esta persona pregunta cuánto costaría ser aquel que mate a Wolverine. Y casualmente, esta persona es bestia. Y si les ha gustado el contenido, recuerden suscribirse. Además, también no olviden visitarnos en Geekspedia. Pero por el momento, muchachos, esto ha sido todo. Han estado viendo NotifreakyTV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic.